Música Yo la guitarra Los amores eternos somos más breves Acordamos alejarnos por un tiempo Y poner en pausa el amor, el sentimiento Para ver quién podría resistirse a los recuerdos Y olvidarse de todo Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que es lo más tonto que la vida hayamos hecho No sé tú, pero yo Ya no aguanto más Estoy muriendo por dentro Es que yo sin ti Ya no tengo nada Soy como una foto en la pared Casi borrar Yo sin ti Ya no valgo nada Como una moneda en la fuente Abandonar A la suerte Y no tenerte Me hace mal Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que es lo más tonto que la vida hayamos hecho No sé tú, pero No sé tú, pero Yo no aguanto más Me estoy muriendo por dentro Es que yo sin ti Ya no tengo nada Soy como una foto en la pared Casi borrar Yo sin ti Ya no valgo nada Como una moneda en la fuente Abandonar Es que yo sin ti Ya no tengo nada Estoy como una foto en la pared Casi borrar Yo sin ti Ya no valgo nada Como una moneda en la fuente Abandonar A la suerte Y no tenerte Me hace mal Sí, 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 sí From Spain Percy and Daisy Percy and Daisy Ladies and gentlemen Spain Ecuador